Mirá, que me critiquen a mí no me interesa, ¿sí? O justamente si no tomas... Yo no salgo a aclarar nada porque no tengo nada que esconder ni tengo nada de que defenderme. ¿Y para qué hable? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tocan a mi esposa, ¿sí? Ahí sí me molesta. Ahora... Ahora, yo hago una pregunta, ¿sí? ¿Cómo es el tema este de que el exnovio se pasea por los programas hablando de mi esposa? ¿Cómo es eso? Eso es de poca clase. Hablar de una expareja, eso es poco hombre. Entonces, vamos a medir los términos de cómo se hablan las cosas. Porque encima no lo conozco al pibe. Ni conozco a todas las personas que opinan de mí. Bueno, pero es gente toda... Lo que pasa es que... Espera un minuto, un minuto, Marcela. Es toda gente que ha venido de invitados, que cada uno puede opinar en su lugar. Es un hecho público. Una pregunta. Pública, o sea, vamos a decir las cosas como son. Hablar de la relación con una expareja en público. ¿Eso es tener clase? ¿Eso es defender el honor de una mujer o no? Pregunto. No sé si Tomás vos querés contestar algo. ¿Vos, Fabiana? No me interesa. ¿Jobian? Yo voy a seguir opinando de lo único que sé que tiene que ver con la ropa. La conozco a Karina como modelo, conozco a Pablo Ramírez como diseñador. De él en particular, que va a ser lo que va a suceder cuando vea una foto, es un novio que se casa sin corbata, me parece que no, porque la novia se pone todo y quiere estar a la misma altura. O sea, no es que es un debate. Es una foto, le va a pasar mañana a Kate, a William, le pasa a él y se terminó. El velo es demasiado corto, yo lo sé, y la gargantilla está en más. El género se reconoce que está buenísimo, le queda bueno porque ya tiene buena figura y se terminó, pero yo no lo conozco, por supuesto, a él como tampoco lo conozco al príncipe Williams. Lo que quiero decir es que esto va a suceder siempre, cuando uno se expone tanto, y más si se casa con una modelo que es conocida, y además la quieren o no la quieren, siempre va a pasar, les pasa a cada uno que dicen lo que hacen. El tema del opinar sobre si uso corbata o no corbata me parece perfecto, porque justamente es mi estilo ese, yo no me siento cómodo usando una corbata. No sé si estuve a la altura del vestido de Karina o no, estamos los dos a la altura de la muy que sentimos, y no cambia si me pongo una corbata o no una corbata, o si el velo le queda bien o no le queda mal. Está perfecto que opinen de eso, porque es una cuestión de diseño. A mí me pareció genial, igual que el tema del rodete, que vos te amaneces todo, Fabiana, a mí me parece que el rodete es su onda. Él tiene que estar... Estamos hablando de la imagen que ellos proyectaban, y que es algo totalmente público, porque ellos salieron a saludar a la prensa, o sea, no sé las imágenes del anterior, porque esas fueron no sé con qué cámaras. Cuando ellos salen a saludar al público, de alguna manera ellos se están exponiendo, y obviamente, lo que dice Fabián, uno puede decir, me gustó, no me gustó, me pareció esto, me pareció aquello. De ahí es más que ellos sean muy felices y que les haya encantado, me parece fantástico. Si parece que hicieron, es una fiesta de ellos. Salir a hablar nosotros, salimos a la prensa, por una cuestión de respeto, ¿sí? Porque justamente... Te voy a explicar, porque ¿sabes por qué a los periodistas se les dio la misma atención que a los invitados? Porque era el trabajo de ellos. Entonces nosotros nos pusimos a considerar, ¿qué pasa si vos un periodista está 7, 8, 9 horas cubriendo una cosa y te hace un sanguchito de miga? Por eso lo destacamos y dijimos que nos parecía fantástico. Espectacular.